A veces noto que muero, que es lo primero, nunca es lo primero Yo no lo quiero, quiero romper cada regla, yo pasarme el juego Y lleno mi vida de cero, me clavan como cincel, yo tan sincero Y carto mi vida si te veo con él, no sé qué hacer, yo quiebro en el suelo Y no, donde me deja la vida, busco respuestas y va la perdida Y hablo con el corazón, bombeando el perdón, y escribe mi herida Y quieren que se iba a mi don, les digo que no porque no hay necesidad No me lo pidas y miran mis ojos y también el rojo de mi alma partida Y yo, que es lo que tengo que hacer pa' no ver que te voy a perder Si no sé responder a todo este desnivel que vive alrededor atado La pena ha crecido porque lo he pensado y me he imaginado que lo perdí a todo Y todo miraba atado de pies y manos y claro Y que sé vivir con lo que no he tenido, pero por más que duela nunca ha importado Y he llegado medio roto, pasando el reto y no me han compensado Sin nada por eso declaro, tener todo nunca llenado El vaso lleno demasiado, por eso me encuentro enfrente sin moverme en la pared Y claro, que sé vivir con lo que no he tenido, pero por más que duela nunca ha importado He llegado medio roto, pasando el reto y no me han compensado Sin nada por eso declaro, tener todo nunca llenado El vaso lleno demasiado, por eso me encuentro enfrente sin moverme en la pared atado 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 Intento hacer que no duela, mis decisiones dejando secuelas Se apaga la vela, yo en plena velada sin nada que hacer cae la pena Y nada me frena, no sé decirte que no Arde el veneno y tu piel me envenena Y solo me queda el perdón, muero en esa lona, luz de luna llena Y no, sé decidir de primeras Tomo decisiones que no sé pa' lo que era Un pinto ahí afuera pa' darle color a lo oscuro Y si no lo curó que se muera Y este frío ya me quema No llego a tocar madera Y está bajando la marea hasta tal punto que no consigo ni remar Yo, que es lo que tengo que hacer pa' no ver que te voy a perder Si no sé responder a todo este desnivel que vive alrededor atado La pena ha crecido porque lo he pensado Y me he imaginado que lo perdí a todo Y todo me irá batado de pies y manos y dime Que es lo que tengo que hacer pa' no ver que te voy a perder Si no sé responder a todo este desnivel que vive alrededor atado La pena ha crecido porque lo he pensado Y me he imaginado que lo perdí a todo Y todo me irá batado de pies y manos y claro Que sé vivir con lo que no he tenido Pero por más que duela nunca he importado Y he llegado medio roto Pasando el reto y no me han compensado Sin nada por eso declaro Tener todo nunca llenado El vaso lleno demasiado Por eso me encuentro enfrente sin moverme en la pared Y claro, que sé vivir con lo que no he tenido Pero por más que duela nunca he importado Y he llegado medio roto Pasando el reto y no me han compensado Sin nada por eso declaro Tener todo nunca llenado El vaso lleno demasiado Por eso me encuentro enfrente sin moverme en la pared Atado 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 Atado